Grabe en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también Podría recriminarte con un reproche No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez que ven mis ojos Que ven mis ojos tal vez te asombren